preparada para el signo un signo dual Géminis Géminis se caracteriza por ser el signo del hombre y la mujer este muñequito que aparece como simbología del Géminis porque todos los Géminis tienen algo los hombres tienen algo de mujer y las mujeres tienen algo de hombre pero la mujer Géminis muy femenina pero ella es bien bien pensante y al pensar ella pensa a veces con cabeza de hombre y su actuación sus acciones son de mujer son muy seductoras las mujeres Géminis muy seductoras y muy fieles a su pareja al contrario de el hombre el hombre no sabe ni dónde está parado en las relaciones porque porque es muy coqueto y admira mucho la belleza femenina por ende no tiene una sola moza tiene varias y a una le promete el castillo el cielo la tierra y le da hasta el anillo de matrimonio mientras que por detrás tiene una o dos o tres que le proponen lo mismo bueno esto es un preámbulo de los Géminis de los maravillosos Géminis Géminis rapidito este año de el 2018 se abre una caja de pandora para ti los hombres van a ser descubiertos en sus mentiras y engaños a nivel del amor y muchos de ellos los dejará la pareja los abandonarán porque ya se resignarán a la verdad a lo que descubrirán de este Géminis de este hombre las mujeres estarán más apegadas a sus maridos o a sus novios más sin embargo estarán muy fastidiosas cálmate Géminis no seas tan fastidiosa no seas tan tan habladora hablas mucho hablas por cuatro la Géminis habla mucho y no cuentes tanto tus cosas íntimas si el hombre Géminis en lo material va a seguir en lo mismo trabajando y luchando para mantener su hogar y su estabilidad la mujer Géminis como de costumbre querrá cambiar de trabajo o de posición estará muy 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 traumatizada pensando en el pasado Géminis no piensa tanto en el pasado piensa en el ahora en el 2018 no vivas en el pasado ya eso pasó piensa en el ahora y no esté pensando tanto en el futuro tampoco vive el ahora Géminis hombres estarán muy divertidos como de costumbre saldrá mucho a eventos sociales o a practicar algún deporte pero el Géminis tiene algo que los ataca y es la comida comen demasiado así ellos estén en buena figura así ellos hagan deporte comen demasiado el Géminis estará sufriendo de mucha gastritis uno otro dolores en el corazón eso es diferente estarán pareciendo del ácido úrico y triglicerio porque no se limitan en la comida comen lo que venga no tienen cuidado Géminis cuídate hay muchas cosas por decir de Géminis pero no tengo tiempo estoy generalizando para el 2018 Géminis Géminis Gracias.